Rosario Canajal Diferente, para que empece en la siente Yo quiero un rombo, pero con eso indiferente Esto es lo nuevo, de verbo divino Con el sello tropical de Somo Music Y llega el fin diferente Ser bonito, divino sol Si los que amas se dieron la espalda Hoy los besos del Señor te amasarán Todo estará bien Todo estará bien Si no tienes para pagar la casa Eres dueño del oro y la plata Todo estará bien Solo quieres que confiar en él Cuando se saldrá tú otra vez Y tú volverás a ser Todo estará bien Todo estará bien Todo estará bien En mi soledad Me acompaña la fe Todo estará bien Todo, todo, todo estará bien En mi soledad En mi soledad En mi soledad Si no estoy con él Todo estará bien Todo estará bien Todo estará bien Porque estás aquí Porque estás aquí Y estás aquí Si te miras al espejo Y no te gusta No te gusta Lo que ves Lo que ves Lo que ves Todo estará bien Solo quieres que confiar en él Pronto el sol saldrá Uh, otra vez Una vez Y tú volverás a nacer Todo estará bien Todo estará bien Todo estará bien Todo estará bien En mi soledad Me acompaña la fe Todo estará bien Todo estará bien Yo sé que estará bien En mi enfermedad Todo, todo Sé que estoy con él Todo estará bien 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 No, no, la noche es demasiado oscura Yo a nadie temo porque sé que cuento con él Todo estará bien Todo, 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 todo estará bien Porque mi confianza está en él Sé que todo estará bien Todo estará bien Todo estará bien Es un que Es indiferente Tengo divino Y somos yo así La marca trópica Música 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 Música